¡Aaah! El mejor de la magia que aquí verás Es una vez ¡Aaah! Cuando estemos juntos ¡Aaah! Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Vamos juntos otra vez! Es por todo lo que aprenderás Intertenido siempre vas a estar A mí asombroso todo lo que harás M por la música que bailarás tú Es una vez ¡Aaah! Cuando estemos juntos ¡Aaah! 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 Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Un equipo tú y yo Un equipo tú y yo Subo y bajo Fui Subo y bajo 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 Un equipo ¡Suscríbete al canal!